El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, entregó el catastro de ocupaciones ilegales de terrenos fiscales en todo el país. Un registro que reflejó la realidad actual en la región de Tarapacá, donde catastraron más de 400 hectáreas de tomas de terrenos fiscales. En la región de Tarapacá hemos identificado 412 ocupaciones ilegales en terrenos fiscales y esto representa un 2,9% del total de ocupaciones a nivel nacional. Tal como lo mencionó el ministro, existen más de 14.000 ocupaciones ilegales a nivel nacional, lo que significa un aumento del 2,1% en comparación a las cifras de ocupaciones catastradas a diciembre de 2019 con 13.957 casos. Hemos dado a conocer el catastro de ocupaciones ilegales en terrenos fiscales que al día de hoy se elevan a 14.256 en todo el país y que significa un aumento de 648 desde diciembre del año pasado. En la región de Tarapacá hace dos meses se impidió la toma de 3 hectáreas al sur de Guara y 85,5 hectáreas en Bajo Comiña, Pica y en el poblado andino de Pozolmonte. Cabe destacar que el Ministerio de Bienes Nacionales administra 41,6 millones de hectáreas de propiedad fiscal, lo que equivale al 55,1% del territorio nacional y en la región de Tarapacá administra el 90%. Gracias. 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 Gracias.